Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos al que pudiera ser el último episodio de Halo 3. Estamos aquí intentando encontrar a Cortana dentro de Gran Caridad, la ciudad infestada. Madre mía, que paso. O sea, no tengo munición para tanta gente. Sí, sí. Ustedes infectadlo todo y esas cosas que hacéis ustedes. Yo no tengo prisa, no tengo prisa. Es que claro, este es su terreno. O sea, eso estará lleno de cosas así. No va a haber un trozo de nivel que no esté así. Es asqueroso, la verdad. Cortana no estaba en un sitio así. Esto es el principio del nivel, ¿verdad? He dado la vuelta, una vuelta estúpida. Que a mí no me queme, amigo. ¡Imbécil! Claro, es que esto de que los Flood hablen... Una cosa que yo no... Ahora, yo me he quedado aquí. Bueno, ¿esto se abre? ¡Ah, amigo! Que esto es una puerta que se abre. ¡Es un culo que se abre! Hijo de mi enemigo, ¿por qué has venido? No ofrezco perdón. Los pecados de mi padre pasan a su hijo. Hijo de mi enemigo, eso es interesante. Pero claro, no sé qué implicaciones tiene realmente. Vaya paranoia, tío. O sea... WTF, estoy jugando, tío. Es que son muchísimos enemigos, ¿eh? O sea... Cojones. Ah, no puedo entrar por ahí. Fantástico. Yo estoy ilusionado, bla... Hola, ¿me dejáis pasar? O sea, sé que vuestro objetivo es que no, pero... Pero bueno, al final yo... Lo pido educadamente, ¿sabes? Claro, viniste a por ella. Pero ya no queda nada. WTF, tío. Los tomates. Una zarta de mentiras. Eso es lo que soy. Pensamientos y memorias robados. Y aún así, quizás aún quere una parte de ella. Yo esta parte psicodélica de Halo no me la esperaba, ¿eh? Llamo psicodélica por no llamarla surrealista lincheana. ¿Qué es esto? No, no lo sé. Ah, mira. Esto me va a venir bien. Ya estás padre y te cuento. Bueno, este reabastecimiento en general suena mal. Suena sospechoso. Suena esto. ¿Puedo hablar contigo, por favor? ¿Cómo te llamas? Es un placer conocerte. ¿Qué te gusta? A mí también. Yo, en serio, no entiendo nada. No. Claro. Yo no soy la sombra de mi madre. Pero, ¿cómo que tu madre? No soy la que solía ser. Joder, los flots nuevos son terribles, ¿eh? La verdad. Terrible de duros, ¿eh? No de otra cosa. Lo que es la variedad me encanta que... Ahí. Soy un coro eterno. Unid vuestra voz a la mía. No sé. Estoy súper rayado ahora mismo, ¿eh? No sé a qué estoy jugando. Bueno, pero... Esto es pasarse. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Esto parece el Doom, ¿eh? De repente. Madre mía. He caminado por el borde de la vista. He visto vuestro futuro que ha aprendido. Víndete. Termina su tormento y el mío. No... Explíquese, señor. Explíquese porque tengo el ano torcido. Como usted. La ciudad, madre mía. La tiene feliz. No sé dónde tengo que ir, claro. No sé dónde tengo que ir, claro. No sé dónde tengo que ir, claro. No. Pana, pana. Venga. Y yo. Muérete, colega. Tres granadas en la boca. Entra aquí como el que... Más tristeza. No habrá más vida. No habrá más sentido. No habrá más sentido. ¿Pensarás lo que oculta? O me caeré un vestido con tus besos. Vaya rayada la colega. ¿Qué cojones? Esta es la guía de la UNST. Número de serie CTN 0452-9. Soy un monumento. A todos vuestros pecados. Pero... Me has encontrado. Pero tengo muchos problemas en mi interior. Cosas fuera de lugar. Puedes haber llegado demasiado tarde. Ya me conoces cuando hago una promesa. La... Cumples. Me alegro de verte, jefe. Vaya suerte que tengo. ¿Todavía lo tienes? El índice de activación del primer anillo ALO. Un pequeño souvenir que me quede solo... Por si acaso. ¿Tienes un plan de fuga? Intentaré abrirme pasos, Tiros. Cuidar las cosas un poco. Como siempre, vaya. Siempre es el mismo plan. Mantén agachada la cabeza. Ahora somos dos. ¿Recuerdas? Eso creo que es una referencia. Ni infierno ni furia. O sea, tengo que volver hacia atrás, literalmente. Nice. Se ve bien. Si... Por fin vea. Su secreto se ha revelado. Bien. Tenemos que ganar más tiempo. Este reac... Comenzar una reacción de... Destruir a gran caridad. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Están duros. Lo has dañado, jefe. Pero no por mucho tiempo. Debemos llegar a... Escapa de gran caridad. Me echa el juego de gran caridad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tengo que destruir eso e irme. O eso, que no me pegue a alguien por detrás y me empuja. Que parece que... Ha podido pasar el tiempo. Tenemos que ganar más tiempo. Este reac... Comenzar una reacción en camino. Destruir a gran caridad. No están, tío. Fuera, 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 fuera. En fácil me están reventando. O sea, no quiero pensar este nivel en difícil. Y bueno, en pesadilla ya ni te cuento, claro. Yo es que estoy jugando aquí un poco a la W, pero... Tenemos que ganar más tiempo. Este reactor. Comenzar una reacción en camino. Destruir a gran caridad. ¿Cómo me están matando, colegas? ¡Ey! Lo has dañado, Pepe, pero no por mucho tiempo. Debemos llegar a Halo. Para destruir a los Flats de una vez. Destruir a los Flats de una vez. Sacan dos Halos más. Dos Halos más dentro de la saga principal. Esto de las escapatorias les encantan los shooters, eh. Les encantan. ¿Hola? ¿En serio? Choco, pero... Yo en plan, será por aquí. More like not. Madre mía. Yo... Es que estoy... Es que te lo juro, eh. Esto es difícil. No lo juego, vamos. Reinicio el nivel. Para jugarlo en fácil. En fácil o en ultra fácil, vamos. Madre mía, hermano. Si que habéis estado más abajo. Estoy seguro que es por aquí. Los Flats están escapando, así que sí. Pero están por aquí. Oh, re wey. Oh, re wey. La espada les hace un counter a los Flats, que... No está ni escrito esto. Tengo una señal amistosa. Si. ¿Quién estaría tan loco como para venir aquí? Oye, espero que Johnson, la verdad. El inquisidor, eh. Mierda. Espera. ¿Os lleváis bien? Claro. ¿Más habéis hecho mientras yo no estaba? De todo, amiga. ¿Podemos montarnos, por favor? Es que... Madre mía, la nave comía de mierda, vamos. ¡Ojo! Me está dejando escapar, ¿no? Casi. Ah, pues sí, me ha ayudado. El JPG explotando, sí. Este es el último nivel. Enciendo el anillo, destruyo los Flats. Voy a jugarlo en este episodio, ¿vale? Me va a quedar largo, pero prefiero jugarlo todo unido. Y porque he dicho que al principio iba a ser final... Hostia, es el anillo que ha elevado el jefe maestro, claro. Vamos a bordo, humanos y élites, no vas a venir con nosotros. No, esta es nuestra lucha. Y he de ver su conclusión. El JPG, ahí está. Aló, tan nuevo, no está terminado. No sé qué pasará exactamente cuando lo disparemos. Nos dirigiremos al portal y todos nos iremos a casa. Círculo completo, ya me gustaría. Ah, mantengo las armas de la misión anterior, pues estamos jodidos. Con estas dos armas no hago nada ahora mismo. Mamita, papísimo. La música y todo, ¿eh? ¿Y qué enemigos habrá? Estarán los Flots, ¿no? Porque otros enemigos no debería haber. Digo yo, no sé. Joder, es sobrecogedor, la verdad. Además, me recuerda al... Ajá, pues son los enemigos. Ah, son Flots. Griezmann. Yo me he dado cuenta que por este lado no es. Estos armas están muy rotos. ¿Qué haces así? ¡Pum! ¡Venga, venga, venga. ¡Más, más, más! ¡Opa! ¡Chavales! ¡Con calma! ¡Ah, nos están ayudando las instalaciones! ¿Algo más? ¿Tú también quieres? ¿La escopeta? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola, hola la escopeta? Pero... Este nivel es muy harto. Lo siento, es que el anterior es harto, pero este ya... ¿De cuál es el mundo, vamos? No, perfecto. El lanzacohetes es que siempre funciona. Eh... ¿Sí? Sois un poco pesados, eh. Así como... Como dato. Nada, nada. Voy a tope, amigo. Voy a tope, jefe de equipo. Los bichos estos que me recuerdan a los de Silent Hill, eh. A los del 4. Los focos que vi en imágenes, porque... Jugar como que no jugué. Súper cagado, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Esto se abre o qué? Súper cagado, ¿estás ahí? ¡Abre la maldita puerta! Sí, joder. Claro, reclamador. Tan pronto como te encargues de todas las amenazas cercanas de los planos, me tengo que los protocolos de tu planidad. ¡Qué, sí! ¡Ya te escucho! Ese era el monitor. No me dijiste que estaba acá. No estamos haciendo lo que él quería. Vale, tengo una granada de plasma, que me va a venir muy bien para este. Ya no tengo munición de este arma. Bueno, menos más que hay una ayuda, ¿sabes? También me recuerdan los malos del Half-Life. La verdad. Bueno, cuando queráis dejáis de salir, ¿eh? Uy, perdón. Me había hostilado el micro. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué pasa? ¿Abrimos o no abrimos? No, ¿no? Vale. Venga, López. Venga, López. Inquisidor. ¡Vamos! Tío, está el Johnson, ¿no? Es que vaya, vaya triada, tío. Y eso junto a la Cortana. Bueno, la Cortana siempre ha estado... Aparece antes que Johnson, obviamente. Parte de... del tándem jefe-maestro Cortana. A juego. Tomo la vida o la doy. ¿Quién es la víctima? ¿Y quién el enemigo? ¿Qué está intentando reconstruirse en este anillo? Deprisa, la sala de control está cerca. Sí, lo que no entiendo es... ¿Qué es? ¿Por qué le habla el jefe-maestro? ¿Lo explicarán? ¿Son en Halo 4? Supongo que sí. Tira de mí, jefe. No la voy a perder también a ella. Ya, amigo, pero no queremos morir, ¿sabes? Excelentes noticias. La instalación casi está terminada. Estupendo. Sí, ¿verdad? He comenzado mis simulaciones. No prometo nada, pero esta instalación debería estar lista para disparar dentro de unos días. No tenemos unos días. Pero, un disparo prematuro destruiría el arca. ¡Asúmelo! Destruirá esta instalación. Inaceptable. Inaceptable. Absolutamente inaceptable. Joder. No, hombre, no. El protocolo indica que hay que actuar. Ahora veo que ayudarte fue un error. Eres el hijo de mis creadores. Heredero de todo lo que dejaron atrás. ¿De los Forerunners? ¡Eres Forerunner! Pero este anillo es mío. ¿Porjones? ¿Qué acabo de ver? Mata al monitor. Activa a Halo. ¿Qué es lo que te da? 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 ¿Lo he protegido? ¿Qué te da? O que te da? ¿Vamos. Lo he protegido. Cuidado mucho tiempo. ¡Oh! ¿Ha muerto tío? Wow No tío, no Que mierda Lo que no se es como es un Forerunner la verdad Jefe, lo siento tanto ¿Y el Inquisidor también ha rapeado o qué? Otro plano muy bonito por cierto Ah no, ahí está el Inquisidor, bueno, convenientemente Pues como no vengo en una nave Así es como llega el fin del mundo Llega la fragata, vale Solo tengo un arma Hombre, como comprenderán no voy a quedarme a luchar contra bichillos de esos, ¿sabes? Ahora... Hola La fragata, aún tenemos una oportunidad Pero... ¿Qué cojones? ¿Que me ha matado? La torreta automática ahora está jugada en mi contra, claro Porque es tecnología... Del anillo Vale, vale, vale Entiendo Vamos Pues nada, churri ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me dispara, tío? Por supuesto La fragata, aún tenemos una oportunidad Pero... ¿y este pateo? Ah, por ahí, vale Hostia... Vaya que bien hilado, eh Este diseño de nivel, la verdad Me mola Me parece bastante... Incluso... Incluso valiente Opa, carajo Perdón Bueno, Brut Esto te voy a cambiarlo, va Esto te voy a cambiarlo, va Uy, esto... Lo recuerdo bastante meme Con las flechas y todo Mierda Claro, esto se me queda aquí Me curan todo el rato Me curan todo el rato Oye, esto... Que les gusta una huida, eh Lo he dicho antes, pero... Me reafirmo Hostia... El Warthog de Johnson El Warthog de Johnson Más dolor en el pecho Vamos, Spartan Vamos, ya, ya Buen teleport Buen teleport, amigo Pero iconic duo, eh La verdad Uy, 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 uy Guapísimo Como Halo 1, vaya No! No! Joder Es que casi vuelco ahí, eh Guaa, todo en los flots, chaval Wuhuuu! Adiós, adiós, adiós Cuidado, eh Guapísimo, chaval Este nivel está muy guapo Vamooos Patuuu Patuuu! Patuuu! Cuidado, cuidado, eh Cuidado! Que las instalaciones esta se calientan Si que a quien se le ocurre fiarse Del Sparks ese Es que me cago en todo Adiós La hemos cagado Que rip Que rapeada más grande Desde el principio Desde el principio Pero con la música como si fuera Más hacia adelante Vamos, vamos, vamos Un kilómetro, tío Es que un kilómetro en un juego Se dice pronto, pero Como sea una escala más o menos real Vale Ahora aquí cuidado Porque aquí las cosas explotan ¿Sabes? Aquí debería haber un control Eso es Con los que explotan Hay que tener cuidado, tío Joder Qué tino Pero es interesante el diseño de nivel Porque en fin ¿Yo qué quieres que te diga? Yo solo veo chapas que se caen Lo único que te puedo decir ¡Guau! ¡Guau! ¿Control? Ojalá ¡Cuidado! Vaya presión, tío Vaya presión, colega Y es tan fácil, ¿sabéis? Estoy tenso jugando en fácil Madre mía Lo que me pregunto es ¿Qué cuerpos son estos de los Flood? Que están ahí disparando Porque No parecen de cuerpos de humanos Ni de brutes tampoco Pero élite me extrañaría que hubiera Me cago en tu madre Pero no voy a llegar Bueno, esa es la fragata La del fondo, ¿no? Nada, no llego, no llego Ni de plazo Como no se mueva de sitio la fragata No llego No esperaba yo Este pico O sea Por un lado me lo esperaba, ¿no? Porque es el mecanismo de Es el mecanismo de provocar historias épicas, ¿no? Pero Joder Estoy por hecho que tengo que subir Yo voy a subir Claro Estamos muertos, amigos Estamos muertísimos Estamos cadavéricos, vamos Hola Vaya guapo, tío Qué básico soy, ¿no? Pero Qué guapo Mamita Hostia El tanque, tú Aguanta Dale, por Dios Dale, por Dios Wow No Jefe Inquisidor, dale Si no lo logramos Lo lograremos John Ha sido un honor trabajar contigo No No te creo que en serio termina así Epílogo Para nosotros La tormenta ha terminado La guerra ha acabado Pero no debemos olvidar jamás a aquellos que viajaron a la aullante oscuridad Y no volvieron Pues su decisión Retirió un coraje más allá del mal Sacrificio Y una convicción firme En su lucha Nuestra lucha Estaba en otro Mientras comenzamos la reconstrucción Esta ladera permanecerá abaldida Un recuerdo de los héroes caídos Nos ennoblecieron a todos Y no deberían ser olvidados Guapísimo el plano Súper bonitos los planos del final del juego ¡Presenten armas! Esperamos a ver ¿Dónde está el Efe Maestro? Recuerdo como comenzó esta lucha Lo que vuestra raza le hizo al mundo No puedo perdonarnos Pero Tenéis mi agradecimiento Por quedaros a su lado hasta el final Es duro pensar que ha vuelto Fue muy fácil Veo todo distinto Sin las mentiras del profeta Hablando de esto Me gustaría Saber que está asado No te mares Pues eso hemos logrado Pues tomo la palabra ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Gun! 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 ¡Vamos a casa! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No estoy segura. Cuando Halo disparó, se partió en pedazos. Montó un numerito en el arca. El portal no podía mantenerse a sí mismo. Lo cruzamos mientras se colapsaba. Bueno, algunos lo hicimos. Ah, claro. Nosotros nos quedamos atrás. Claro. Make sense. El jefe, Maestro y Cortana se quedaron atrás y por eso no están con el Inquisidor. Este será el final verdadero. En plan, si te lo pasas en legendario. Te echaré. Y creo que este es donde empieza el trailer del nuevo Halo. Justo aquí. Estoy casi seguro. Y se quedan tan anchos, ¿sabes? La verdad es que es una pasada. Y no me extraña que el trailer de Halo Infinite generara ese tanto revuelo. Porque es que es un final muy top. Muy, muy top. Y ahora lo que yo quiero saber es de qué va el 4. Que es lo que voy a buscar en cuanto termine de grabar. Pues muy chulo, la verdad. Muy chulo este Halo 3. Creo que es digno sucesor del 2 y del 1. Y forman ellos tres una trilogía muy top. Quiero jugar el siguiente al que voy a jugar. No sé si era el ODSTS. O alguno de Real Time Strategy. Hay varios que están entre el 2 y el 3. Así que guay. En ese sentido cronológico. Probablemente juegue el de Real Time Strategy. O el de Real Time Strategy en tiempo real. Y después vuelva al ODSTS. Que como es otro shooter. Pues así intercalo el Real Time Strategy. No sé por qué lo digo en inglés. Es porque tengo las siglas en la cabeza. Pues... Esto ha sido Halo 3, amigos y amigas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos en la siguiente serie. Chao.